¿Qué es lo que está pasando a nivel social en las organizaciones que han nacido en estos años para un bien común? Unas para aquí, unas para allá, unas con distintas vertientes, pero el camino es el mismo, que nos respete a todos nosotros. Y bueno, yo solamente escribí un delito. Eso es mi poco con lo que están haciendo todas estas organizaciones por nosotros, por la comunidad LGBT, y porque no solamente cambiar conciencias, sino cambiar corazones y armas. Y lo que hace falta es eso. Bueno, si tienen alguna pregunta. Yo tuve una experiencia con el libro, ¿no? El libro me lo regalan mi pareja, mi novita. Y ese día lo leímos juntos, ¿no? Es una lectura bastante amable y rápida, y estuvimos todo el día leyendo. Es como leer con Dorito. Sí, excelente, maurísima. Yo estaba antes de leer el libro y lo leí tú. Y ella me lo regala a mí. Resulta que el libro fue una revelación para ella. ¿No? Porque luego de que terminamos que leí el junta del libro, ella me dice, creo que todavía no ha salido del clóset. Y a pesar de que lo sabe su familia, lo sabe mi familia, o sea, lo sabe su grupo de amigos cerca de mí, ella dice, yo creo que todavía no ha salido del clóset. Entonces mi pregunta es, para ti, y para que se lo responda a quienes no han leído el libro, ¿qué es salir del clóset realmente? Bueno, no, salir del clóset simplemente es el acto de reconocimiento. Porque para mí salir del clóset es más que un problema de exposición pública, siempre lo he dicho, es de reconocimiento. De aceptación, de amor propio, de amar lo que eres, lo he dicho hasta el espejo, y decir, esto soy yo, y así me quiero, así le voy a echar pichón a la vida. Porque no es un problema de exposición, de que sepan todo el mundo que yo soy homosexual, y aceptarlo yo. Va, es que primero lo aceptas tú para que te sienten los demás. Entonces, no para mí, no. No estoy diciendo lo que tenga que hacer hasta el día. Y, claro, la visibilidad es muy importante, es lo que estamos exigiendo, ¿no? Pero primero, antes de eso, de salir del clóset, saber qué es el clóset, que has vivido ahí por cuántos años, y que ya es tu momento de salir, cuando tú lo decidas. Nadie tiene que decir cuándo hacerlo, tampoco. Es un proceso muy individual de cada quien, pero cuando tú lo decidas y te sientes seguro, bueno, está en la puerta, que tienes la llave. No sé si es mi opinión. ¿Otra pregunta? Alientes. Cuando nos referimos a la homosexualidad, no es eso, es respetar a ti mismo para que los demás te respetes, ¿no? Y el respeto no es solamente para ti, es para todos los que estamos en el proceso, tu familia. Tienes que respetar su proceso, su tiempo. Tienes que, claro, poniendo límites, tal vez, te juntas, sientas cómodo, pero... Tienes que practicar el respeto, tanto de un lado como de otro. A mí me parece curioso, y sin ninguna intención de que sea algo negativo, el hecho de que salieras del clóset a esa edad. Es un hecho curioso. Y quisiera conversar y que alguien también dé su opinión. El por qué, o en qué momento se sale del clóset, o por qué tardar tanto en tu experiencia, bueno, aunque lo cuentas en el libro, podrías decirnos cómo fue eso de 30 años, 30, ¿no? 26. 26 años creyéndote heterosexual. Sí, me encanta que me haces la pregunta. Bueno, no sé cómo responder. No, mira, este... Mira, yo toda la vida, a mí me va a preguntar en un programa de televisión que me hicieron en estos días, este, justamente eso, ¿no? O sea, que ya vengo preparada. Y simplemente, yo sí toda la vida sentí ese lazo con las niñas, ¿no? Desde chiquita a la película por la... Pero aún así, tenía él, como hablábamos ahorita, este, un conversador individual que tenemos aquí, sobre los paradigmas, el hombre tenía que estar cansado con la mujer, este, los estigmas y toda la cosa. Desde chiquita supe que los niños y las niñas eran las que tenían los niños. O sea, para mí eso era algo que yo sentía, pero ya, ¿no? O sea, este, fui creciendo, me convertí en adolescente, me convertí en mujer, tuve novio, pero yo sí decía, ¿cuándo? Me daba pena que me dijeron que tenía novio. Me daba pena, me daba vergüenza. Yo no decía que tenía novio porque me daba vergüenza. Yo sé decir. Entonces, claro, eso son parte de las cosas que te pasan. Entonces, me casé, le doy el corona, dije, cien de Dios, este, este, con mi mejor amiga, con mi pan. Yo creo que me casé más por diversión que por otra cosa. Y sin contar los, las, las, la parte sexual que yo también. No lo llevabas bien, no te sentías cómoda. No, no me, no. La primera vez que yo estuve con una mujer, la gloria. Esto es. Entonces, este, sin contar eso, pues. Y, y realmente, este, cuando, yo, yo fui para psiquiatra porque yo tenía problemas con mi esposo. En ese momento. Mi esposo. Este, y entre cosas y lo atreveré, él me dice, pero, ¿qué sé por tú? No sé, yo no quiero estar aquí. No quiero estar ahí. Y me dice, pero, ¿qué quieres tú? ¿Qué querés? Me dice, me hace esa pregunta, ¿qué quieres tú? Y estuve 45 minutos así con, ¿qué quieres? ¿Qué quieres yo? O sea, yo quiero estar con una mujer. Ahí está el elefante en la sala. Ese es el elefante que yo tenía en la sala. Y yo lo veía y decía, ¿qué bonito? Es lo obvio. Eso, eso, que tú sabes que está ahí, pero no lo quieres ver. Si además es parte de ti. Entonces, este, es un cuento, además, que fue muy natural para mí, además, yo, ella me hice eso, fue como una semana en shock, interno, no hablaba ni conmigo misma, porque una cosa es que tú lo pienses, y otra cosa es que te lo digas, mirá, cuando fuimos a la siguiente sesión, una semana, me pido la siguiente sesión, ella se la dice, ¿qué estamos viendo? Ahora, ¿qué haces? ¿cómo vas a hacer? No sé, porque no voy para acá, él mira tú, yo que no lo creo, él soy tímida, entonces, bueno, sabes, también, desde el internet y toda la cosa, tuve la oportunidad de conocer a una niña, porque yo tenía 26, ella tenía 19, pero ella sabía más que yo, este, para mí fue fabuloso, y fue como empezar, fue, además, eso fue sucesión, a la siguiente, ya tres días después, terminé con el que era mi esposo en ese momento, y dije, no, mira, no, esto es así, y no puedo cambiarlo, claro, él nunca creyó que era así, sino que yo tenía otro hombre, y bueno, es con su padre, a mí un poco me ha gustado, lo que piensen los demás, y, pues, esa es la historia mía, pero. Cuando se habla de padre, supues, no, supues, no, 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 pseudo-homofóbico, porque quizás no tiene una conducta homofóbica revelada, pero cuando uno es hijo, uno conoce cuando el padre tiene rechazos a una cosa, y hace presión hacia otra, ¿no? Entonces, realmente, se cree en lo que es un proceso, o una serie de pasos, del cómo salir del clóset, después de su percepción, se pone en cuenta que, es que tu proceso es tu proceso, y es de tu familia, o sea, si existe como, digamos, una, yo creo que hay algunos puntos generales, que tal vez coinciden entre las personas, entre las experiencias, pero no se puede hacer como, como una ley, de que primero tienes que hacer esto, la probas a pasar por ahí, o por eso. señorita, no hay nada escrito, no tiene que haber nada escrito, como te dije, todas historias diferentes, pero, hay historias, puntos en común, hay, por lo menos, tú puedes decir, bueno, a mi amigo, o a esta persona, le fue así, haciendo, o sea, le puedo hacer otra cosa diferente, pero no siempre siendo los mismos, o sea, no tienes que copiar historias, o sea, tú, tu hija es la tuya, no hay algo escrito, te puedes leer el libro, y te divierta, pero no, tampoco es una, o sea, no existe, digamos, como dice, no hay algo escrito, realmente no, no es una ley, no, es que van a pasar primero por esto, luego por esto, luego por esto, para luego llegar a decir, bueno, si, yo salí del clase, mis padres aceptan esto, aquí, incluso aquí, la gente en la editorial, puso una guía, para quienes lo hicieron, están por hacerlo, o conocen algo que están hecho, ¿no? Tal vez es una guía, pero no, es más un testimonio, sí, para mí, o sea, yo le pedí, ellos después me deciden, bueno, 10 consejos para, pero bueno, 10 consejos, sí, en la parte final, que son 10, o sea, 10 consejos para las personas que estén en el gobierno, bueno, yo di 10 alternativas, pero según mi experiencia, soy heterosexual, pero estoy rodeada de muchísimas personas homosexuales, y también yo he notado, que ustedes mismos, o sea, esa persona que se siente identificada, se autodetan, y caen en la hipocresía, ¿por qué? porque eso, no hace falta preguntar, como heterosexual, como quien sufre una enfermedad, como quien sea sexual, hay un proceso, por supuesto que no, cae en lo que tú planteabas, cuando tú te aceptas, ya tú ves, lo que tú quieres, el camino y el espacio, hay que andar, no voy a preguntar, en qué camino está aquella persona, que tiene el cabello igual que yo, no me lo llevamos, entonces, también se conecta con eso, de que me voy a la discoteca ambiente, para yo poder estar cómodo, con mi pareja, entonces cae en la hipocresía, de que por lo menos yo, soy heterosexual, y tú no podrás saber, o no, si yo te puedo aceptar, el por qué, ir a esos lugares, y se está notando muchísimo, eso, porque hay disposición, de cierta parte, de la heterosexualidad, de aceptación, pero, si he notado, y con muchísima, no sé, hincapié de parte, de esa comunidad, ese, se cierra muchísimo, se cierra muchísimo, y a veces, yo sé que es difícil, pero, también es, soltar, ¿sabes? para que poder, si yo tanto critico allá, no hay que esperar, tantear, si de verdad, está pasando eso. Y hablamos al respeto, porque yo estoy diciendo al respeto, también lo voy a dar, y, y, esa es la hipocresía, ¿no? Es como, ¿te acuerdas cuando en los años 70, se hablaba del racismo, en Estados Unidos? Los mayores racistas eran los negros, que también los echaban a los blancos, entonces, ¿qué estábamos haciendo? No, 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 no podemos hacer eso, porque, estaríamos, ah, Tyson versus el otro, quien morirá, o sea, no, la idea es hacer las cosas, en armonía, ¿no? A lo mejor es una utopía para mí, o sea, muchas veces lo diría como una utopía, pero cuando tú hablas de, de, de hacer las cosas, como lo está haciendo la gente, de las distintas organizaciones, que están haciendo convocatorias como esta, y como muchas más, porque hoy hay un poco de gente por ahí movilizando, ¿no? ¿Tengo entendido, ¿no? En toda Venezuela, en Caracas, y parece que también en Guayana, no sé, en Maracayo, o sea, hoy es un día importante para, para nuestra comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!